¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Un Poodle? Tienes hasta mañana al anochecer para probar que eres un verdadero lobo. De lo contrario... Serás desterrado. ¿Quién eres, Poodle? No soy un Poodle. ¿En serio? ¿Labra-doodle? ¿Caboodle? ¿Spoodle? ¡Ay! ¡Aléjate de mi trasero, rarita! ¡Guau! ¡Suéltala! ¡Conseguimos un dos por uno! ¡Llévenlos al salón de perritos! ¡Siempre los engaño! ¡Qué monstruo! ¡Toma esto! Los mejores lobos no tienen las garras más afiladas ni los dientes más puntiagudos. Tienen los corazones más grandes. ¡Cien por ciento lobo! ¡Es perfectamente natural! ¡Sí! ¡Soy un niño! ¡Ya pueden voltear! ¡Oh, guau! ¡Por todos los cielos, perrunos! ¡PROXIMAMENTE! ¡No! 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 ¡No!